Hola otra vez. Bienvenidos al curso de alabanza y adoración. Hoy nos toca la clase número nueve y vamos a hablar de cómo planear un servicio, parte dos. En la clase pasada ya hablamos de varios factores para tomar en cuenta en el planeamiento de un servicio como los participantes, cómo fluye el tema, la variedad y todo, por supuesto, para edificar a los demás y honrar a Dios. Hoy me gustaría tocar específicamente los cantos y cómo prepararnos para elegir bien y para ejecutar bien el servicio de los cantos. Y quiero decirles que los cantos o el servicio de cantos es algo y no es otras cosas. Primero, lo que es, según 1 Corintios 14, y si yo pausara, ustedes ya sabrían lo que voy a decir aquí, es para edificar la iglesia, ¿sí? Como todo debemos hacer para ese fin. Es también para acercar a la gente a Dios. Es para alabar a Él juntos, ¿sí? Como podemos hacer en la iglesia cuando no siempre podemos hacerlo solos, ¿sí? De esta misma forma. Lo que no es, no es para manipular a la iglesia de ninguna forma. Y normalmente no es la meta de los directores de cantos, pero a veces es el resultado que para bien o mal, sin pensarlo a veces, usan los cantos para manipular a la iglesia o controlar. Yo he estado en, bueno, en muchas iglesias, creo que todos tal vez, donde ya es hora de comenzar y todos están todavía conversando, algunos fuera del edificio, otros atrás y no están sentados, ya son las 10, 15, 10 y 10, y finalmente desesperado alguien dice, bueno, cantemos una canción y así eso les hará entrar. Bueno, lo hemos hecho y normalmente funciona. Oh, están cantando, va, entramos. Pero realmente no es el mejor uso de ese canto, ¿no? Como que casi usamos el canto como una campana o algo así, ¿no? Para sonar o un grito para llamar a la gente cuando realmente esa canción tiene algo importante para decir y no ser ya ignorado cuando todos entran y se sientan. Tampoco es para tapar a nadie, ¿sí? A veces el director mismo tapa a la iglesia. Cuando el micrófono está muy fuerte, pues a veces puede tapar la iglesia. También a veces hay ruido de niños en la iglesia, ¿no? Los padres tal vez no están manejando muy bien sus niños y están corriendo, están levantando su voz o gritando, hablando bastante fuerte. Entonces, es incómodo, especialmente si estamos en la cena del Señor y es silencioso y alguien dice a esos niños, cantemos una canción para taparlos. Bueno, es bueno cantar, ahí está bien, ¿no? Pero solamente para tapar a los niños tampoco es el punto. Tampoco, creo, debemos usar el servicio de cantos para manipular la iglesia en cuanto a movimientos, ¿sí? Claro, hay buenos momentos para estar parados y para estar sentados. Parece casi a veces que algunos directores les gusta como hacer que la iglesia haga lo que ellos quieren, ¿no? Bueno, vamos a ponerlos de pie. Y de pie los cantos y se sientan para la adoración o la oración y otra vez otro canto. Bueno, pongámonos de pie otra vez y otra vez y se sientan para la lectura. Bueno, ponemos de pie. Y es como, déjanos, déjanos estar sentados. No es que estamos perezosos, es que no hay que pararse necesariamente cada vez que cantan tampoco, ¿sí? Entonces, creo que si pensamos, hay usos y métodos que podemos utilizar para poder utilizar bien el don que es el servicio de cantos. Bueno, hablando brevemente de la importancia de los cantos. Número uno, consideren que el canto les da a todos la oportunidad de participar juntos en el servicio. Eso es algo único, ¿sí? En la lectura normalmente una persona lee o una persona ora. Uno o dos personas dirigen la cena, uno predica. Pero en los cantos todos participan a la vez y hay armonía, hay voces y algo lindo. Algo que no podemos hacer de la misma forma solos. Entonces, es bueno aprovechar ese momento, ¿sí? Para bien y no para mal. Número dos, pues, en base a eso, la preparación es esencial. Muchos ignoran la parte de preparar para los cantos y así pierden la oportunidad para impactar a todos. De hecho, si no preparan todo el tiempo, ¿sí? Si jamás preparan nada, pues eso va dañando la imagen de la iglesia o hasta el cristianismo mismo. Porque la gente que viene a las visitas especialmente, ven que eso lo tratamos de forma casual. No es importante para nada elegir o prepararse. Hay muchos momentos cuando he estado en iglesias, cuando el director de cantos tiene él y Mario, dice, bueno, hermanos y hermanas, y está ojeando ya el Mario buscando la próxima canción. Es muy bueno estar aquí juntos hoy. Y queremos dar gloria a Dios. Y cantamos número 26. Y número 26 es el mismo número que ha cantado los últimos 10 domingos que él ha dirigido, ¿no? O sea que es obvio que no hay preparación. O vemos al hombre y ya faltan dos minutos para comenzar y el director desesperadamente sentado en la primera fila eligiendo sus cantos, ¿sí? Bueno, es mejor hacerlo ahí que durante el servicio. Pero si uno sabe de antemano que va a dirigir los cantos, cuánto mejor preparar con pensamientos, oración, coordinando todo con el tema del día, rinde mucho mejor para la iglesia y para alabar a Dios, ¿sí? Número tres, hay que tomar tiempo para planear cada detalle. Eso ya mencionamos un poco de antemano. Y número cuatro, es bueno tener una lista de varios cantos de todo tipo en la billetera. Si uno es director de cantos y si sabe que si alguien no está o si él es un hijo que puede dirigir, él sabe que si visita una iglesia o va a un servicio de su iglesia, que es posible que le pidan en el último momento, hermano, fulano no está hoy, puedes dirigir los cantos. Y en vez de tener que buscar desesperadamente, pues ya saco mi lista de la billetera y tengo tres cantos de apertura, tres cantos de la cena, tres cantos de alabanza, tres cantos de adoración, tres cantos de cierre, y puedes elegir de esa lista rápidamente ya algunos muy apropiados, ¿sí? Es bueno estar preparados aun cuando no nos toca, por si acaso, ¿sí? Bueno, algunos factores cuando se eligen los cantos. Primero, hay que tener en cuenta la capacidad de la iglesia, ¿sí? Si es una iglesia grande o pequeña, si es vieja o joven, si es una iglesia con talento musical o no, ¿cuánta preparación han tenido en los cantos? ¿Cantan a voces o cantan solamente melodía? Todo eso obviamente está bien, hay de todo tipo de iglesia, pero hay que conocerlos para preparar. Y no voy a observar una canción totalmente nueva, con ocho voces, con letra complicada, con refranes y estrofas y repeticiones y todo eso. Si yo sé que la iglesia realmente no canta muy bien y cantan solamente melodía. Hay que conocer la iglesia y eso impacta detalles como su registro, ¿sí? Hay iglesias que tienden a cantar más alto, ¿sí? Y hay iglesias que no llegan muy alto y tienen que cantar más bajo. Y si cantas alto, los encontrarás más abajo en octavo, ¿sí? Hay que ver qué habilidad tienen para aprender cantos, ¿sí? Y si no tienen mucha habilidad, pues que no vengamos con cuatro cantos nuevos el mismo domingo, ¿sí? Tal vez uno por domingo, uno cada dos domingos, ¿sí? Y así tener en cuenta ellos. Y también sus gustos. Si estoy aquí en mi iglesia, una iglesia con mucha gente mayor, más de 70 años, que han cantado toda su vida en los clásicos, pues voy a dirigir esos, ¿sí? No voy a dirigir muchos de los nuevitos que no conocen o que no son de su estilo. Ahora si estoy con los jóvenes universitarios, voy a dejar los clásicos tal vez o incluir uno y usar más de los nuevos que ellos están cantando, ¿sí? Conocer sus gustos. Queremos tener en cuenta a todos. El segundo factor aquí para elegir es la variedad. Como hablamos con la lectura, oración, cena, también variedad de cantos. ¿Quién de nosotros no ha estado en iglesias donde, si estamos un domingo, cantan cinco canciones muy conocidas? Y si volvemos diez años después, estarán cantando los mismos cinco cantos. De hecho, hay iglesias que no cantan más de diez cantos total en todos sus domingos. Es una lástima porque el servicio de canto merece más que eso, ¿no? Entonces, hay que tener nuevos cantos, varios estilos de cantos. Hay que recordar cuándo los cantamos la última vez. Hay que mirar con qué frecuencia cantamos esos cantos. Cualquier canto podemos gastar, podemos quemar totalmente si la cantamos demasiado, ¿sí? Y la gente deja de escuchar, la gente soporta, la gente existe, sobrevive al canto. Y esa no es la actitud que queremos para el servicio de cantos. Queremos que anticipen, que les dé gusto, que participen con energía, porque es algo nuevo, es algo diferente, o es algo conocido y querido. Pero podemos expandir fácilmente el repertorio de la iglesia con la variedad, ¿sí? He conocido a iglesias que cantan la mayoría de los mil cantos que hay en seminario, o 300 cantos, ¿sí? Es bueno tener variedad porque eso llega a muchas audiencias. También hay que pensar, cuando estoy dirigiendo, quiénes son las personas que pueden aprender estos cantos nuevos y enseñar cantos para los que no son tan adeptos, digamos, en eso. Y es bueno poder dejar cantos nuevos y después tener un tiempo en la semana, si es posible, para practicar con los que tienen el don de aprender y dirigir y cantar voces. Y ellos pueden cantar cada domingo de donde están y ya ayudan a la gente que está alrededor, ¿sí? Entonces hay que a veces planear con los talentos de los miembros en mente y hasta organizar, tal vez, donde se sientan o si de vez en cuando enseñan juntos una canción nueva a la iglesia, eso puede beneficiar también. Número tres, hay que tener en mente cantos especiales. Para cantos para comenzar la reunión, hay ciertas que se prestan para eso o para terminar. Cantos antes de la cena del Señor, directamente conectados con alguna faceta de ese sacrificio. Canciones de invitación, si es que se ofrece la invitación después del sermón en cada iglesia. Canciones para el tema del día, del sermón, y hablamos de coordinar con los temas en la clase pasada. O antes de las oraciones. Hay canciones que nos preparan en emoción, en ritmo, en calmarnos para la oración también. Y es bueno, si uno va a ser director por un tiempo, ojear el inario fuera del servicio durante la semana y tal vez anotar 10, 15, 20 de cada uno de estos, ¿sí? Y si son canciones de alabanza, tal vez 30 o 40 canciones diferentes de alabanza. Y así al sentarse para preparar, cada vez que dirige, ya tienen listas ya de varias posibilidades y es más fácil planear, ¿ok? Una hora planeando bien puede ahorrar mucho tiempo después. Entonces, es bueno tenerla lista. Ok, algunas sugerencias también para directores de cantos especialmente. Primero, usar canciones en pares, o tal vez tres o cuatro a la vez, que tienen el mismo tema, o que están conectados con el registro también. Por ejemplo, hay dos cantos de Marcos Wheat, que son Renuévame y Tu Fidelidad, ¿sí? Son cortitos, están en la misma clave, o sea, con el mismo tono. Entonces, uno puede cantar, Renuévame, Señor Jesús. Y al terminar eso, ya seguir directamente, Tu Fidelidad es grande. Sin anunciar números, sin cambiar, sin rockear, ir directamente de una a otra. Es bueno para crear un ambiente, a veces, de adoración. Y si están usando, por ejemplo, un PowerPoint con el proyector, video, Beam, pues uno puede prepararlo de esa forma, ir directamente de una a otra. Y lo mismo para cualquier rubro de canciones, tres o cuatro seguidas de alabanza, sin parar, sin anunciar nada, sin comentar, simplemente cantar, ¿sí? Y eso obviamente requiere preparación. Ahora, al decir esto, también al pasar, muchos tienen la costumbre de comentar cada canción, y no hay nada malo en eso en sí. O sea, a veces, cuando es nueva la canción, o cuando hay algo especial para indicar, hay una frase en versículo 2, o estrofa 2, que quiero destacar, que encargo con el tema de hoy, pero cuando es un mini sermón antes de cada canción, y especialmente cuando el mini sermón no está muy bien pensado, es simplemente para estar hablando, pues eso daña, yo creo, más de lo que ayuda, ¿sí? Entonces, sí, vamos a hablar como directores de cantos, que sea algo bien dirigido, bien pensado, conectado totalmente con la canción, con el tema, y que sea corto, ¿sí? Yo diría 10 a 15 segundos, como mucho, ¿sí? O tal vez decir 30 segundos de un bloque de canciones, ¿sí? 30 segundos y luego cantar cuatro seguidos sin decir nada, ¿sí? Podría funcionar muy bien eso. Porque si no, pues la gente otra vez se cansa y dice, wow, un mini sermón antes de cada una de seis canciones, un sermón, mini sermón antes de la lectura y la lectura, antes de la oración y la oración, y después el sermón grande de 40 minutos, la gente se cansa, ¿no? Y distrae y realmente hace que la gente no quiera participar. Y no queremos hacer nada que distraiga o que les dificulte la participación, ¿sí? Queremos hacer todo para facilitar la participación y hacerlos anticiparlo en vez de dificultarlo, ¿sí? Porque tal vez son prejuicios que tengo de muchos años de dirigir cantos o estar en reuniones, ¿no? Pero creo que si podemos planear bien esto, nos ayuda mucho en cómo fluye el servicio y crea otro ambiente totalmente. Si estoy preparado y lo tengo bien pensado. Bueno, perdón, segundo aquí, usar canciones basadas en los textos bíblicos. Y tal vez todo un servicio podemos tener usando estas canciones para aprender textos bíblicos o para darnos cuenta de cuántos cantos usamos que están basados en textos bíblicos. Hay algunos himnarios que en los índices atrás tienen índices de tema. Y pueden ir ahí para mirar y tienen o por la cena del Señor o por alabanza o fidelidad o promesas del Señor. Hay muchos temas. O hay himnarios que también tienen índices del texto bíblico. Y uno puede mirar lo que es el texto de ese día. Y si van a predicar de Lucas 15, el hijo pródigo, uno va al índice y busca Lucas 15 para ver si hay alguna canción en el himnario que esté basado en Lucas 15. Y así ya está coordinado con el tema. Y me gusta porque es bueno ver cómo podemos aprender las escrituras cantando. Y es lindo que la gente lo sepa, que viene del texto. Y hay varios que también lo tienen al lado del título de la canción Apocalipsis 4 o lo que fuera. Y tercero aquí, es posible también usar cantos escritos por los miembros de la iglesia. Esta es una de las señales de la madurez de una iglesia. Si ya está empezando a escribir sus propios cantos para compartir en la iglesia, es algo positivo. Significa que hay un don de música en la iglesia, que ese don se valora y que se usa para contribuir a la reunión de la iglesia. En varios países hay hermanos con ese don. No todos tienen ese don, pero cuando está presente hay que aprovecharlo. Bueno, llegamos ahora a algunas partes como muy prácticas de cómo ser buen director de canto. Ya hablamos de sugerencias, de planes. Ahora llegamos a los detalles de cómo ponerse de pie ahí y iniciar un canto con un buen tono y hacer el trabajo bien. Y primero, casi lo principal de dirigir un canto es elegir bien el tono. Y hay varias formas de buscar el tono o asegurar que sea buen tono. Hay cuatro formas aquí que les voy a mostrar. Primero, hay lo que se llama un tenedor. Y se ve así, se ve porque es como se llama un tenedor. No es muy grande, normalmente son más o menos así de grande, como 10, 15 centímetros. Y lo que hacen es cuando uno los toma y pega la parte del tenedor, de dos partes ahí, dos dientes, lo pega en la palma, por ejemplo, en este hueso aquí, eso hace que vibre el tenedor. Y después uno escucha el tenedor y cada tenedor vibra en cierto tono. Entonces, si el tono es do, entonces uno va pum y escucha do así. Y después ya de ahí saca la nota donde comienza la canción, porque obviamente no toda canción empieza en la nota do. Pues uno escucha bien y deriva así el tono del tenedor. Eso es muy bueno porque es fácil, es un tono, pero el chiste es que hay que poder sacar otra nota de esa primera nota. Ahora, hay otra cosa que uno puede usar, se llama un diapasón, si uno no puede sacar tan fácilmente, si el tenedor saca un do y empieza en fa, y digo, wow, no estoy seguro de la distancia entre do y fa. ¿Cuál es la nota, pues, para comenzar? Eso, vamos a hablar de todos esos términos en la segunda mitad de este curso, ¿no? Pero por hoy, ven aquí, un diapasón, y parece como una galleta negra. De hecho, en un concierto, cuando dirigía un coro en ese concierto, usaba un diapasón como este, este aquí. Y daba el tono siempre así, soplando y después guardándolo, soplando. Y después del concierto, un chico se me acerca y dice, ¿me puedes mostrar la galleta negra que comías durante el concierto? Eso, nunca había pensado, parece ser un Oreo o algo así, ¿no? Bueno, uno mira la partitura, y vamos a mirarlo en un segundo, y mira la nota en que comienza la melodía de la canción y sopla esa nota. Entonces, si la canción empieza en un sol, que corresponde a la letra G en este diapasón, pues busco así, giro el diapasón y busco el agujero debajo de la G que ven aquí, y después soplo así y escucho la G. Y agarro ese tono y comienzo la canción con esa nota, ¿ok? Mucho más fácil, porque no hay que derivar la nota de otra nota, si uno no está seguro. Y ven que da toda la escala, ¿sí? Hay tonos y medio tonos en este diapasón, pues me puede dar cualquier nota, ¿ok? Ahora, también uno puede usar un teléfono, un app del teléfono, y tengo aquí, por ejemplo, voy a mostrarles, tengo aquí este app que se llama Pocket Pitch, o sea, tono del bolsillo, y tiene la escala que vemos aquí en el diapasón, pero es digital. Entonces, si quiero la G o la Sol otra vez, busco aquí la G, y yo lo aprieto y tengo que mantenerlo. Esa es la G, y agarro esa nota, y ya comienza la canción. Entonces, es lindo tener esto digital. Inclusive, había un hombre que dirigía cantos para una iglesia, y no tenía diapasón, ni tenedor, ni tenía tono perfecto que algunos tienen. ¡Qué lindo! Muy pocos no tienen el tono perfecto. Y este hombre reconocía que su reloj, eso sonaba un F sostenido, o un Fa sostenido, ¿sí? Entonces, cada vez que dirigía cantos, la gente nueva no entendía nada. Porque vean, este señor, no, número 24, y todos buscaban el número 24, y mientras todos llegaban al 24, él hacía esto. Entonces, ¿qué está haciendo ese hombre? Estaba escuchando su reloj, y de ese tono, de la F sostenido, sacaba el tono del canto, ¿sí? Es un poco más complicado, y se ve un poco raro, distrae un poco eso también. Pero hay varias formas de sacarlo, ¿no? Ahora, uno no tiene que tener estos, ya con mucha experiencia y todo eso, uno puede ya más o menos saber, dentro de muy pocos tonos, dónde comienza cada canción. Pero eso requiere mucha experiencia, y es bueno tener ayuda al comenzar. Ok, vamos a mirar entonces qué estamos hablando cuando hablamos de notas y nombres de notas y todo eso. Y otra vez vamos a estudiar esto al fondo, en la segunda mitad del curso. Pero aquí, en esto, vemos aquí, voy a ver si tengo un juguete que me ayuda aquí. A ver, anotar. Ok. Y el color, un momento. Ok, miren aquí, que tenemos las primeras notas de la canción. En especial, la nota de la melodía, aquí, de sopranos. Ok. Ahora, ya con un poco de estudio, si no lo saben ya, van a ver que esto, en América Latina, sería la mi. Ok. En inglés, en Estados Unidos, yo lo aprendí como, con una letra, si es una E. Ok. Pero E o mi es la misma nota en esta canción. Entonces, lo que hago, pues, es que yo miro esta canción y veo, ok, empieza con una E. Entonces, voy a mi diapasona aquí, digital, y pongo la E. Y después estoy listo. Me despierto con ganas de verlo. Así, ¿no? Y podemos hacer así con cada parte. Hay iglesias que cantan en voces y para ayudar a los demás, el director da las otras notes. Sopranos, bajos, tenores, contraltos, y así. Y cada uno tiene su nota para comenzar. Y hay iglesias que ya saben y lo sacan por sí solos sin ayuda, ¿no? Y hay otras iglesias que no cantan a voces, si está bien. Ok. Pero esto nos da la idea de cómo hacerlo. Ok. Bueno, déjenme sacar esto. Muy bien. Ok. Entonces, supongamos que queremos dirigir esta canción, las primicias del día. No sé si lo conocen o no. Pero primero, para poder dirigir bien este canto, para ver si yo puedo hacerlo bien, debo conocer bien mi registro. Y eso es algo que podemos hacer una vez y podemos ya saber de aquí en adelante, ¿sí? Y puedo mirar una canción y ver hasta dónde llega, muy alto o muy bajo, la nota más alta y más baja. No solamente para mí como director, sino para cada voz, para los bajos, cuál es la nota más baja. Y después, ya puedo saber dónde encaja en mi registro, ¿ok? Entonces, yo puedo utilizar esto, por ejemplo, eso para mí soy un bajo, entonces ya está llegando más arriba. La, 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 es un poco más alta. La, la, casi es llegando al final. Y eso es una nota, es una C o do, alta, alto ahí. Para mí, como bajo, la C es, está llegando al límite de mi registro. Puede ir un poco más alto según el día, o si no está muy temprano a la mañana, o si no estoy enfermo de garganta. Pero normalmente para mí, la C o la D, ya casi el límite para mí, ¿no? Entonces, miro esta canción, y la C, voy a marcar esto otra vez. Voy a marcarlo con otra nota. Ok, la C en esta canción, es aquí. ¿Ven ahí? Ese espacio es la C. Voy a poner otro color mejor. La C es aquí. Entonces, yo sé que llego hasta ese espacio. Entonces, necesito saber si esta canción va más alto que este espacio. Ok. Estoy mirando aquí, y ninguna nota aquí va más alto. Ok. Los bajos, ¿hasta dónde llegan? Bueno, aquí en esta línea, y en todo el resto de la canción, parece que es la nota más baja. Es una B más abajo. Ok. Más o menos esto. La para bajos. Ok. No es tan bajo. Normalmente, esta línea aquí abajo, es la línea que la mayoría de los bajos llegan, y más de ahí no bajan. Sí, normalmente. Algunos sí, pero la mayoría no. Entonces, sé más o menos dónde está mi registro en esta canción, y a dónde llegan los bajos. ¿Sí? Ok. Entonces, si las notas que veo aquí pasan esos límites, pues tal vez debo pensar en otra canción. Ok. Entonces, vamos a mirar un poquito aquí. Ok. Un momento. Aquí están. Ok. Bien. Ok. Mirando, vamos a volver a los demás en un momento. Ok. Miren aquí. Aquí arriba, esto ya llega a mi límite casi. ¿Sí? La C, la canción llega hasta ahí. Aquí estoy bien, nos llega más alto. Ya este es el coro. Yo te doy este día, Señor. Esa D aquí arriba, o la R. Es realmente un poquito pasando mi límite cómodo. ¿Sí? Pero si voy bien ese día, puedo alcanzar esa nota. Y es una nota nomás. No necesito quedarme ahí tan alto. Pues digo, ok, esto es aguantable. Y los bajos todavía, aquí abajo, no hay nada grave para ellos. Y no hay ninguna otra nota aquí más alta que la D. Entonces, miro esta canción y digo, ok, esta canción para mí es cantable. Y para mi iglesia, que tiene un registro más o menos bueno, tampoco es demasiado difícil. Así que esta canción es aceptable para poder cantar. ¿Ok? Entonces, el primer paso es conocer mi registro. Segundo paso es averiguar el tono de la canción. Y ya lo hicimos aquí, donde comienza. Es una E, una Mi. Y después, pensando en mi registro y el tono, entonces voy a decir, ok, necesito ajustar esta canción un poquito para abajo para encajar bien en mi registro. Pero, si estoy un poco enfermo, si es muy temprano a la mañana, tal vez necesito ajustar un tono para abajo. Y así llego más cómodo. Pero, ¿qué pasará con los bajos? Si lo bajo un tono, ¿van a matar los bajos? Y en esta canción, realmente no. Ellos tienen un poco de flexibilidad. Entonces, yo digo, ok, en esta canción, no vamos a comenzar en la E, vamos a comenzar en la D, un tono abajo, y ya todos llegamos más fácilmente. ¿Ok? Y hay que ser flexibles en este proceso, número cuatro, para elegir un canto o dejarlo. Hay cantos que realmente me gustan, que quiero dirigir, pero que son difíciles para mí llegar. ¿Sí? Y yo sé que es mejor dirigir bien lo que puedo, en vez de fracasar terriblemente y distraer a la iglesia con una canción que no debo dirigir. ¿Ok? Habrá otros hermanos más capaces, con otro registro, que pueden dirigir esas canciones. ¿Ok? Entonces, me quedo dentro de mis límites, mis expectativas. Y no es ser cobarde, es ser sabio, es dirigir bien y quedarse dentro de sus límites. ¿Ok? Entonces, eso es como uno elige un tono para dirigir. ¿Ok? Bueno, después, seguimos con otros aspectos. Tenemos, número uno, el ritmo de la canción. ¿Cuál es el ritmo? Y vamos a seguir aquí un poco más. Cuando hablamos del ritmo, no estamos hablando necesariamente todavía de cuán rápido va la canción. Estamos hablando de qué compases tienen aquí. Y aquí ven, otra vez voy a usar esto, si puedo, si me deja, no me está dejando mi anotación. Ok, aquí vemos una 3-4, aquí al comienzo. Eso refiere al ritmo de la canción, clave del tiempo. ¿Sí? 3-4. Ahí hay de 4-4, 6-8 y otras variaciones también. ¿Ok? Y vamos a estudiar qué significa 3-4. Pero esto me indica cómo yo necesito dirigir el ritmo de esta canción. ¿No? Que el principio de cada compás, dónde está uno, dos, tres, o si hay un cuatro. Y cómo puedo dirigir. ¿Ok? Entonces, con 3-4 hay cierto patrón para dirigir los cantos en la iglesia. ¿Ok? Entonces, 3-4 para el director, voy a poner un poco atrás aquí. Empiezo aquí arriba, antes de comenzar, y después es uno para abajo. ¿Sí? Uno, dos es para afuera, o mi derecha. ¿Ok? Y tres es para arriba. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ok? Ahora, mirando de este lado, así, sería, a ver, mejor así. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Ven? ¿Ok? Entonces, hay que practicar eso. ¿Y por qué hacer eso? Porque cuando todos están cantando, ¿sí? Es bueno poder mirar al director de cantos para ver si estoy siguiendo con el ritmo. ¿Sí? Entonces, me despierto con ganas de verlo. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Entonces, ese es el ritmo que estoy dirigiendo. Y la gente puede mirar para ver si están siguiendo. Ahora, hay que practicar eso, porque no es natural al principio. Puede distraer, y uno puede estar dirigiendo algo que no está cantando, y eso confunde más. ¿No? La idea es poder unir a la iglesia en un ritmo, todos juntos, con mi mano. Así. ¿Ok? Pero tengo que practicarlo. Y es muy importante eso. ¿Ok? Pero una vez que uno lo tenga, ya es una herramienta para poder unir a la iglesia. Hay, obviamente, formas buenas y malas de hacer esto. Algunos lo hacen tan chiquito que no distingues nada. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Y si no estás aquí cerquita de ellos, no pueden distinguir nada. Algunos lo exageran. Uno, dos, tres. Y realmente, eso no es útil para nada, porque uno se cansa con emociones tan grandes. Solamente vas a hacer eso cuando tienes una audiencia de miles de personas, y están tan lejos algunos, como 100 metros o más, que necesitas usar ambas manos y dirigir con emociones grandes así. Pero normalmente, en una iglesia común así, pues un movimiento más o menos aquí, dentro de un cuadro, aquí, podemos operar. ¿Ok? También es, hay algunas personas que agregan muchas emociones. Así, y nunca sabes, ¿dónde está uno en esto? ¿Dónde está dos? Ahí, en algún momento aquí está dos, pero no puedo distinguir por qué está haciendo tanto de esto, ¿no? Y otros parecen que están agarrando moscas a veces. Uno, dos, tres, uno, así. Y no hay una forma típica, no hay una forma consistente, ¿sí? Coherente de cómo dirigen. ¿Ok? Por eso hay que practicar muy directo, muy sencillo, repetible, muy claro. Porque la idea es que estoy haciendo esto para que me sigan. Y si no está claro, pues no me van a seguir. ¿Ok? Bien. Ahora, hay otros patrones. Voy a mostrarles dos más para que practiquen. Y después vamos a hablar más de esto y practicar. Hay uno que es 4-4. Explicaremos después qué es eso. Pero para dirigir 4-4, empiezas arriba. Uno, bajando. Dos, para adentro. Tres, para afuera. Y cuatro, para arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y pueden practicarlo. Yo sé que tal vez se sienten ridículos haciendo eso. Y todos, hola, ¿qué tal? ¿Sí? Uno, dos, tres, cuatro. Así. Y desde atrás se ve así. Uno para abajo. Dos para adentro, de izquierda. Tres derechas para afuera. Y cuatro para arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Todo en la misma línea siempre. Siempre parando aquí, dentro. Aquí ven como es un horizonte aquí, ¿no? Que me mantengo. No voy uno, dos, tres, cuatro. ¿Sí? Es todo aquí dentro de este cuadro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Ok? Así, más fácil. Bueno, también hay seis, ocho. Que también puede ser dos, cuatro. Pero normalmente seis, ocho se dirige como uno, dos. Como uno bajando y dos para arriba. Uno, dos. Uno, dos. Y en cada uno, realmente estamos, hay tres golpes pequeños. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y se dirige en dos. Así. Uno, dos. Porque si tratamos de dirigir los seis, todos, va a ser muy rapidito y nos vamos a cansar y confundir. El patrón de seis, ocho normalmente es uno bajando, dos, tres, o sea, para la izquierda, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y así, ¿no? Bueno, se ve así de esta forma. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero si la canción no es muy, muy lenta, va a ser difícil dirigir seis golpes rápidamente. Si es una canción que es... Eso es seis, ocho. ¿Ok? Miren si dirijo seis, ocho. Es demasiado rápido. Y ni estoy cantando rápido esa canción. Entonces, dirijo en dos. ¿Sí? Y así. ¿Ok? Bien, son tres formas de dirigir patrones de dirección y ya hemos visto uno de esos. ¿Ok? Entonces, volviendo, aquí hablamos del ritmo de la canción y patrones de dirección. Y tercero, para estos, hay que preparar otra vez antes. Yo, cuando dirigía con el inario, pues marcaba las páginas del inario, no con una pluma, sino que doblaba a veces la página para poder llegar más rápido. O metía papelitos en cada lugar para marcar a dónde ir, porque no quería perder tiempo entre cantos buscando una canción. Quería ir directamente de 24 a 3.26, pum, de una vez. Y mientras los demás están ojeando para llegar, yo estoy sacando el tono y preparando el ritmo. Y cuando lleguen ellos, ya estoy listo. Entonces, me ayuda a preparar antes. ¿Ok? Si tengo un PowerPoint, es un poco mejor, por un lado, porque nadie pierde tiempo cambiando de canción. Uno termina la canción, clic, y la próxima canción ya está. Muy bueno. Es un poco más difícil para el director de cantos, ¿sí? Por eso, si es posible que haya una conexión entre la última nota de una canción y la primera nota de la siguiente, y el director ya sabe cuál es la diferencia, que esta canción termina aquí, y la próxima empieza aquí. ¿Ok? Entonces, ya sé lo que está viniendo. Da, 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 da. Da, 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 da. Y así sigo con la segunda canción. Eso es bueno, pero otra vez requiere planear bien. ¿Ok? Sea lo que sea la situación, el principio de planear es igual. ¿Sí? El planear nos va a facilitar todo. Y, por supuesto, hablando de ritmos y preparación, es importante tener una idea de cuán rápido va la canción, ¿ok? Hay una tendencia de o cantar muy lento o demasiado rápido, ¿ok? Y quien no ha estado en ambas audiencias, ¿sí? Tendencia de algunos hermanos de cantar muy lento. Tal como soy sin más decir. Y la gente ya cayéndose a los pasillos, ¿no? O el que canta tan rápido todas las promesas del Señor Jesús son apoyos poderosos de mi fe. Y casi no pueden decir las palabras, ¿sí? Entonces, hay un término medio donde podemos planear. Y en la mente, ya habiendo sacado el tono y ya teniendo listo el patrón de dirección, uno está ahí pensando, ¿este es el tono? Ok, eso es buen ritmo. Y ya, mira, ¿todos están listos? Cantemos. Y así más lento, ¿ok? Todo esto, preparación es la clave. Muy bien. Bueno, espero con eso haberles dado algunas sugerencias útiles y positivas. Realmente, como pueden ver, los cantos son algo que me apasiona. He visto tantas ventajas de cómo un buen servicio de cantos puede bendecir toda la iglesia y puede crear un ambiente tan positivo, de tanta religión y tanto ánimo que beneficia a todos los demás. Mejora la cena, mejora la prédica, pone a la gente en buen estado de mente para adorar juntos y adorar a Dios. Realmente edifica. O también puede distraer y destruir el ambiente, ¿sí? Y es difícil levantarse a predicar después de un servicio de canto que es mediocre o pésimo, ¿sí? Entonces, si somos directores, es un privilegio poder dirigir. Es un gozo hacerlo y también es trabajo y una responsabilidad. Bueno, espero que el Señor los bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Gracias por estar.